Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a racionalizar la siguiente fracción 1 sobre 1 más la raíz cuadrada de 2 para racionalizar una fracción en la que tengamos en el denominador una suma que incluya una raíz cuadrada una suma de dos dos términos y uno de ellos tenga raíz cuadrada o incluso los dos términos pueden tener raíz cuadrada eso ya lo veremos más adelante pero en este caso uno de ellos tiene raíz cuadrada el otro es un número entero siempre que tengamos este caso para racionalizar esta fracción tenemos que multiplicar en la parte de arriba y en la parte de abajo por el conjugado de lo que aparezca en el denominador el conjugado significa poner los mismos dos términos pero con el signo contrario al que aparezca aquí en medio en este caso aparece un signo más entonces nosotros vamos a multiplicar por lo mismo pero con un signo menos es decir multiplicamos nuestra fracción original 1 entre 1 más la raíz cuadrada de 2 en la parte de arriba por 1 menos raíz de 2 y en la parte de abajo por 1 menos raíz de 2 noten que son los mismos dos términos pero en lugar de tener un signo positivo tenemos un signo negativo ahora aquí tenemos que recordar un poquito de álgebra tenemos aquí un binomio con signo positivo y aquí un binomio con signo negativo y los términos son exactamente los mismos estos dos binomios se llaman binomios conjugados para multiplicar dos binomios conjugados simplemente seguimos una regla muy sencilla que nos dice que es el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado es decir en la parte de abajo nos va a quedar 1 elevado al cuadrado menos raíz de 2 elevado al cuadrado así es como se multiplican dos binomios conjugados en la parte de arriba estamos multiplicando 1 por 1 menos raíz de 2 cuando multiplicamos cualquier cosa por 1 nos queda exactamente lo mismo así que aquí nos queda como resultado 1 menos la raíz cuadrada de 2 bueno ahora que lo tenemos así ya vemos cómo se va a quitar esa raíz cuadrada 1 al cuadrado es lo mismo que 1 por 1 1 por 1 es igual a 1 y la raíz cuadrada de 2 elevada al cuadrado el cuadrado con la raíz cuadrada se cancela y entonces nos queda lo siguiente en la parte de arriba nos queda exactamente igual 1 menos raíz cuadrada de 2 pero en la parte de abajo nos queda 1 menos 2 1 al cuadrado es 1 que este cuadrado con esta raíz se cancela y nos queda 2 ahora simplemente hacemos estas operaciones 1 menos 2 es igual a menos 1 así que nos queda 1 menos raíz de 2 entre menos 1 y aquí podemos hacer todavía la división para hacer esta división dividimos cada término entre menos 1 vamos a empezar con este 1 entre menos 1 primero hacemos reglas de signos más entre menos es menos 1 entre 1 es 1 así que nos va a quedar menos 1 y para el segundo término tenemos menos entre menos da más y raíz cuadrada de 2 entre 1 es raíz cuadrada de 2 cualquier cosa dividida entre 1 es exactamente lo mismo así que nos queda menos 1 más la raíz cuadrada de 2 de esta manera ya tenemos racionalizada nuestra fracción original también podemos escribir esta expresión de esta manera primero escribir la raíz cuadrada de 2 y después escribir el menos 1 noten que son los mismos dos términos con sus mismos signos el 1 es negativo aquí aquí también el 1 es negativo aquí la raíz cuadrada de 2 es positiva y aquí también es positiva sólo que aquí no se pone el signo más porque está justo después del signo igual entonces esta es ya nuestra el resultado de racionalizar esta fracción de esa manera ya hemos quitado la raíz cuadrada que aparecía en el denominador de hecho aquí ya ni siquiera aparece un denominador por eso es muy útil es el procedimiento de racionalizar fracciones bueno ahora les propongo que ustedes racionalicen la siguiente fracción 1 entre 2 menos la raíz cuadrada de 3 aquí también tienen que multiplicar por el conjugado de lo que aparece en el denominador en este caso noten que aparece un signo menos así que cuando multipliquen arriba y abajo tendrán que multiplicar por esto mismo pero con un signo positivo en lugar de negativo intenten hacerlo siguiendo el procedimiento de este vídeo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios adiós